Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Primera Hora. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas y conocer específicamente esos cuidados adecuados para nuestra salud bucal. Es por ello que esta mañana nos acompaña la doctora Yulisa Mercado y vamos a abordar el tema sobre las consecuencias del exceso de azúcar en nuestros dientes. Buenos días doctora, ¿cómo está hoy viernes? Hola, buenos días. Siempre con vibras positivas. Un gusto siempre estar acá. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el exceso de azúcar que nos provoca en nuestras piezas dentales. Lo primero es que esto nos va a hacer producir más placa bacteriana y la placa nos lleva a infecciones a nivel de las encías como son las gingivitis, la periodontitis. Y esto nos puede llevar a la pérdida de una pieza dental también. Doctora, ¿es importante también lo del exceso de azúcar cuidarlo desde la infancia? Podríamos decir desde la aparición de nuestros primeros dientes. Así es porque por lo general cuando venimos, endulzamos los chupetes o le ponemos azúcar a las pachas de nuestros bebés, donde vienen ya las caries de biberón o la carie de infante. Que estamos hablando de niños de meses, de años, de sus primeros añitos de vida, que ya tienen sus dientes completamente destruidos por la carie. También he escuchado que a veces los papás evitan darles muchos dulces a los niños, precisamente con este objetivo, bueno, cuidar su salud, pero también cuidar sus dientecitos. Porque a veces los niños, claro, sabemos a qué niño, es raro el niño que no le gusta comer cosas dulces. Entonces, a veces el exceso también y cuando sobre todo no se tiene la limpieza adecuada. Sí, es muy imposible decirle a los niños no vas a comer dulces, pero sí medirle cuánto van a ingerir en el día. Porque recuerde también que no solo los tenemos en los cabramé de los chiverías, sino que también están en las frutas. Y pues más que todo, tener el cuidado correcto para su salud bucal. Una vez que nosotros ingeramos el azúcar, lo ideal sería esperar 20, 30 minutos para lavarnos nuestros dientes. Y no solo basta con el cepillo dental, sino que también los niños tienen que ocupar el enjuague bucal para su edad y el hilo dental. Pero también, bueno, la diferencia en cuanto a los adultos, ¿cuáles serían esas recomendaciones de cuando consumen dulce para el cuidado de los dientes? A veces, bueno, se come un postre y luego se toma agua. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, supongamos que no estamos en nuestra casa, no andamos el cepillo de dientes, lo ideal sería beber mucha agua para eliminar los restos de azúcar. Ya que, ¿qué es lo que pasa con el azúcar en nuestros dientes? Se va fermentando con el tiempo. Entonces, esto es un ácido que va a dañar nuestro esmalte, que es la capa protectora. Y es ahí donde entran las bacterias y nos hacen las caries dental. Entonces, al ingerir bastante agua, vamos eliminando residuos y vamos a prevenir un poco lo que es la fermentación del azúcar. Si no, podemos también, si andamos nuestro enjuague, nuestro cepillo, pues lavarnos los dientes dentro de 20 a media hora. Doctora, se dice también, bueno, el azúcar podríamos decir que es el principal enemigo de la higiene bucal. Porque, bueno, a veces se habla del café, que no es recomendable por el escurricimiento de los dientes. Y la verdad es que de alimentos en sí casi no se escuchan. En general, es el azúcar. Del azúcar es que debemos de cuidarnos. Es donde más debemos de cuidarnos. El café sí nos mancha. Hay otros productos que sí nos manchan los dientes, pero no nos van a provocar el grado de destrucción que puede provocar el azúcar. El azúcar puede llegar a fracturarnos nuestras piezas dentales. ¿Por qué? Porque tanto daña el esmalte, lo va rompiendo, que cuando miremos es cuando dicen los pacientes, pero si yo andaba bien esa pieza y de repente se me fracturó debido a eso. Porque tuvimos una ingesta bastante fuerte de azúcar, se fermentó, las bacterias fueron entrando, donde ya no había esmalte y cuando miramos se provocó una fractura. Pero también a veces el tipo de dentadura, el azúcar afecta también dependiendo del tipo de dentadura. Hay dentaduras que son como más vulnerables. Es que tiene que ver siempre el esmalte, el grosor del esmalte que tenemos. Hay personas que tienen el esmalte un poco más raro que otros, entonces ahí tiene que ver también eso. Doctora, me gustaría que nos dé unas recomendaciones para el cuidado en general y también para evitar el consumo de azúcar para el cuidado de nuestros dientes a la hora de que las chicles de menta también llevan azúcar y es algo que se consume bastante, que se utiliza bastante. Sí, lo que yo recomendaría son los chicles, pueden ser libres de azúcar, no hay ningún problema, pueden consumirlo, más bien ayuda a producir saliva, al producir saliva vamos a ayudar a limpiar nuestra boca también. Bueno, lo importante en este verano sería que no se olviden de su cepillo de dientes, su hilo dental, su enjuague, siempre después de cada comida o ya sea si ingerimos algo luego fuera de nuestras comidas, cepillarnos los dientes 20 minutos luego, no pasarnos con el consumo de azúcar ahorita que están los almíbares y también es muy importante lo ácido, porque lo ácido cuando es en exceso provoca erosión en dentales que también son un tipo de desgaste que nos puede llegar a dañar nuestras piezas dentales. Doctora, y cuando uno está con algún procedimiento para la dentadura, como por ejemplo el uso del bracket o otro procedimiento, hay personas que utilizan el de la, que son como de estilos retenedores, ese tipo de procedimiento o algún otro que sea como para corregir algo en nuestra dentadura, es importante también disminuir el exceso de azúcar. Cuando nosotros andamos bracket o alguna paratología, no podemos limpiarnos correctamente de nuestros dientes porque estos aparatos estorban. Entonces si nosotros no tenemos una higiene sumamente correcta y estamos ingiriendo bastante azúcar, nos va a perjudicar más todavía que si no anduviéramos estos aparatos. Entonces siempre es importante que estas personas que andan frenidos o algún aparato, que por favor se cuiden un poquito con la ingesta de azúcar. También pasa cuando uno se está realizando procedimientos para blancamiento dental, los dientes quedan más sensibles y el azúcar también tiende a, podríamos decir, a aumentar esa sensibilidad. Bueno, con el blanqueamiento son los tres primeros días que queda un poco sensible esto, es porque a la hora del blanqueamiento lo que se abre es la capa del esmalte y pasa a la dentina que es la que nos da el color, pero esto solo es por tres días, ya después de esto pues no deberíamos de tener ningún tipo de problema. Con respecto al azúcar, pues siempre hay que cuidarse, más que la capa del esmalte está abierta durante esos tres días, entonces hay que cuidarnos bastante de eso. En la noche también siempre es importante por eso tener la limpieza de nuestros dientes. Es importante porque supóngase que venimos y nos comimos un postrecito en la noche y no nos lavamos los dientes, pasamos ocho horas con la boca sucia donde se está fermentando el azúcar y es ahí donde se crea más ácido que nos van a dañar nuestras piezas dentales, incluso pues provocarnos la periodontitis que eso ya nos daña más todavía que una carie. Excelente, muchísimas gracias doctora por estas recomendaciones que nos compartió esta mañana. ¿Algo más que desegrega antes de finalizar? Bueno, como siempre, aparte de eliminar lo que son los azúcares, es muy importante que realicen sus limpiezas dentales cada seis meses y si tienen aparatos de ortodoncia, son diabéticos o son fumadores, cada tres meses para prevenir infecciones a nivel de la gencilla, que nos vayan a dañar nuestras piezas dentales. Excelente, muchísimas gracias doctora. Me gustaría que nos comente dónde la podemos encontrar, dónde está ubicada su clínica y los horarios de atención. Estamos ubicados de Bancentro, Ciudad Jardín, 75 Barajas, hacia el sur, Casa L30. Pueden encontrarnos por Facebook e Instagram como Clínica Dental Healthy Esmal y pueden contactarnos al 7539-8757. Excelente, muchísimas gracias doctora. Vamos a finalizar de esta manera este segmento y nos vamos a trasladar al otro lado del set con más aquí en Primera Ocho. ¡Gracias!